¡Suscríbete al canal! Si hubiera sobrevivido a todo esto, a lo mejor hubiera podido replicarlo todo sin tener que matarla, pero... ¡Suscríbete al canal! ¿Qué fue ese maldito ruido? ¿Diez años? ¡Joder! ¡Diez años! ¡Joder! 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 Este juego siempre ha tenido dos rutas, combate o sigilo. ¡Joder! 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 ¿Dónde está? ¡Joder! Tuve que dárselo en la cabeza porque tenía armadura. ¡Joder! 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 Parece que se rompen las flechas. Andarles en la cabeza. De todas formas me ayudan a matar sin hacer mucho ruido. ¡Joder! 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 Parece que atraviesa la armadura con el alcance mejorado. Creo que solo desperdicié dos flechas. Bueno. Una. Es que a este wey si le apunté bien chido en la cabeza. El otro fue un poquito más apresurado. ¡Rayos! No la atiné bien. Le di en el costado. Creo que la flecha si se rompió por tener armadura este maldito. Eso no me gusta. Es una. Aunque tengan armadura eso no quiere que sean inmunes al fuego. Ya. Surprise motherfucker. Terminemos con esto Le alcanza a bañar a los dos Que estamos en eso Creo que ni siquiera es necesario matarlos. A lo mejor la entrada está por otro lado. No. Tenía que matarlos por alguna razón. Tal vez solo tenga que mover esto. ¿Se puede mover? Al parecer. Ahí está. Qué bien que los maté. Por alguna razón buena. Abre la puerta. Que no es necesario. Aunque no se me da muy bien el sigilo que digamos. Ha pasado un tiempo desde que hablamos. Yo di autorización para proceder con la cirugía. En verdad dudo que haya tenido opción. El pedido fue más bien.